Hola, desde el 2009 en que se promulga la ley que establece el 10 de agosto como el Día del Minero, conmemorando lo que la Iglesia celebra a San Lorenzo, San Lorenzo patrono de los mineros. Pero eso es una larga y mucho más antigua historia, yo quiero referirme a los mineros de nuestra región, a aquellos pequeños mineros que han y están todavía extrayendo desde la tierra con cariño y con cuidado importantes recursos para ellos mismos y sus familias, para sus organizaciones y también para Chile y la región. Todavía tenemos explotación de oro en lo que fue antiguamente el sector de Madre de Dios y otros filones que le dieron prestigio y renombre a la historia originaria de nuestro territorio. El oro con denominación de origen Oro Valdivia, el más puro de América, lo tuvimos aquí, en las minas Madre de Dios y también en algunos filones en la comuna de Máfil, no solamente en Mariquina. Quiero saludar también a los ex mineros de Antilue, a los ex mineros de Pupunahue, a los mineros de Catamutún, que también tanta actividad y tanta riqueza le entregaron a nuestra región y que lamentablemente, como en otros piques de carbón, se dejaron de extraer. Sin embargo, la actividad minera en nuestra región, aunque muchos de los vecinos no conocen, sigue activa, sigue viva. A las mineras y a los mineros de nuestra región, desde acá, desde la ciudad de Los Lagos, donde recién estuvimos también celebrando con los dirigentes sociales su día atrasado, pero lo celebramos en Los Lagos, mucha gente. Bueno, lo mismo quiero hacerles llegar un fuerte abrazo a las mineras y los mineros de la región. Feliz Día de San Lorenzo y el Día del Minero en Chile.